Las comparsas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto son conformadas por siete figuras escultóricas que son cargadas por los participantes. Este 6 de enero, 30 nuevas comparsas llenarán la senda de movimientos y colores. Maestro, ¿qué caracteriza a una comparsa? La comparsa para nosotros es el juego más grande, es la unión que hay de varias personas, inclusive la unión familiar. Hace 45 años que nosotros estamos trabajando, siempre hemos hecho las comparsas para llevar esa alegría al público y a todo el pueblo que nos visita. El proceso de elaboración de una comparsa arranca desde que como familia nos reunimos a pensar en la idea. Se boceta, se hace un dibujo. Posteriormente a eso esperamos el proceso de acreditación. Luego de eso empezamos con lo que es la maqueta y entonces ya empezamos a tomar las medidas para sacarlos en proporción. Luego de la tallada de icopor viene lo que es el empapelazo. Esto es algo de paciencia, tiene que usarlo. Las pinturas que utilizamos son la parte de acrílicos, pintura a base de agua. Siempre utilizamos los colores del carnaval que son los colores fluorescentes. Una vez que terminamos la técnica de pintura pues ya damos el acabado final que ya es las lacas. Las lacas pues ya son los detalles que dan nuestro brillo, protección a nuestra obra. La comparsa es algo más complejo. ¿Por qué? Porque son siete figuras las cuales tienen que ser bien pulidas, bien trabajadas. ¿Qué se siente salir en la senda del carnaval? La felicidad más grande. Cuando las personas nos aplauden, cuando nos gritan viva, viva pasto, cuando nos gritan esa es. Porque hay bastantes palabras que a uno lo fortalecen y lo llevan a seguir con el carnaval. Así esté uno enfermo, ahí se le van las enfermedades, se le va todo. Y es una emoción que uno no la quiere perder. Ese es el gusto que le da a uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!